Hola, soy profesor de herramientas digitales 3 y 4, asignaturas que se imparten en el primer año de la carrera de publicidad. Estas tienen como objetivo que el estudiante conozca y aplique herramientas que le permitan trabajar generando e interpretando datos, los cuales serán muy útiles al momento de enfrentar distintos desafíos dentro de su profesión.